Hola amigos, bienvenidos a mi canal, una vez más, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Hoy estoy aquí en un sitio emblemático de Estocolmo, en una terraza que se llama Sodra Teater y bueno, estoy haciendo un evento para emprendedores, pero bueno, el día de hoy, ya veis, el día se hace que es un día muy bonito, bueno, es la noche ya, y dentro de poco es la hora de irnos a dormir. Y hoy quería deciros cómo maximizar los efectos del portal, este del 9 de septiembre, pero bueno, en realidad lo podemos utilizar siempre, pero es una buena manera de maximizarlo. Y cómo, os voy a decir cómo, pues, y además a mí me encanta esto, porque es que está científicamente probado, por, vea, bio, bio, no sé qué, journal, no sé qué, o sea, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero está científicamente probado, científicamente está probado que la flor de jazmín, teniéndola en tu jardín, tiene unos efectos maravillosos para dormir y para todo lo que es el tema de estabilidad y equilibrio emocional. Incluso, incluso se ha demostrado que la arometerapia del jazmín nos ayuda a bajar los niveles de depresión. Bueno, pues imaginaros, esto es totalmente maravilloso. Bueno, aquí tenéis Estocolmo debajo de mí. Y bueno, simplemente quería deciros eso, porque yo creo que es muy bueno dar este consejo de que el jazmín es una muy buena planta para ponerla, para hacer todos esos ejercicios cuánticos que queremos hacer, lo que sí yo os he dicho antes, porque está científicamente demostrado que tiene unos efectos muy positivos a nivel hormonal y es cinco veces mejor que los ansiolíticos, podéis imaginaros. Bueno, entonces, poned jazmín en la habitación, sino también podéis poner aceite de jazmín, lo que sea. El olor de esa planta tiene un efecto muy positivo a nivel hormonal para nuestro cerebro. Y bueno, pues eso, pues es un muy buen consejo, creo que me parece a mí, para aumentar los efectos de todos los ejercicios cuánticos que estamos dando. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Yo hoy quería haceros un vídeo aquí, desde Estocolmo, desde un sitio muy bonito. Bueno, y nada, pues ya sabéis, si os ha gustado este consejo, utilidad jazmín en vuestro dormitorio. Y bueno, pues si no tenéis jazmín, bueno, si hay que tener alguna planta en el dormitorio, es jazmín. Eso está muy, muy claro. Y bueno, pues si no tenéis la planta, pues utilizad, eso sí, siempre aceite de jazmín, porque está demostrado que nos afecta positivamente a todo lo que es el tema de depresión, a nivel hormonal, ansiolítico, y para tener un mejor sueño y contactar con nuestro doble cuántico. Bueno, pues imaginaros, mejor imposible. Jazmín para dormir, jazmín para conseguir nuestros deseos, una muy buena herramienta. Bueno, desde aquí os lo aconsejo, estoy aquí, bueno, ya os digo, en Estocolmo, quería mostrarlo nada más. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, youtube.mislopez.se y un like, por supuesto. Y nada, si os ha gustado, me gustaría que lo compartáis y que cada vez seamos más en nuestro canal. Muchas gracias, ya somos 6.000 y espero que se multiplique la cifra. Bueno, pues nada, hasta luego, y yo eso sí, a partir de ahora, jazmín en el dormitorio. Hasta luego, chao, chao, hasta la vista.